¡Venos, Policía! ¡Aquí está! ¡Esos son los que unen la región! ¡Venos, Policía! ¡Primero se ponen la placa! ¡Es que prácticamente me identifiquen ellos a ver por qué me identifican! Cuando tienen el número de placa, yo creo que es cuando le he leído un parque... ...se no tiene que saber cuál es el número. Si no me identifico, lo que me estoy identificando me vuelve a tener que detenerme. ¡Amasa, a más! ... ... en laệt ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque han detenido a un compañero y le han puesto de rodillas como si fuera un asesino o un delincuente. Y es un ciudadano más, igual que todos. ¡Mateo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Mateo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.